Bueno, estamos con Sergio Sacuboni, una eminencia veterinario aquí de la región, hombre de confianza de nuestro informativo. Bueno, Sergio, hubo un caso de un Rottweiler, de un pitbull que atacó a este último a un vecino y la pregunta es, ¿se puede tener en casa, se puede tener esa clase de perros como mascota en el patio de casa? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, comodos Marini? Bueno, mire, es una pregunta general, es toda pregunta que ustedes me hacen a nivel regional, se pregunta a nivel país, y bueno, para hacer un poco de historia con respecto a este tema, quería decirle que, bueno, en los últimos 13 años en nuestro país de Argentina, en la República Argentina, ha habido 85 casos de muerte por mordedura de perros, para tener un poco de estadística, ¿no? El tema es, se puede tener el tema el siguiente, quería aclarar que más que la raza, es el tema del tamaño del animal, un animal de 20 kilos para arriba, tiene un gran porte, una mordida muy fuerte, calculemos que tiene al menos 350 kilos por centímetro cuadrado de mordida, por eso tiene capacidad de poder romper un hueso, ¿no? Y con respecto a eso, la raza es lo que más se ve, ¿no? Pero es el tamaño del animal, no lo mismo que una mordedura, un caniche, un perro chiquito, el daño que puede infringir que un animal tan grande, ¿no? Y este, bueno, la pregunta del millón, ¿no? Es que si es la raza o es... Bueno, generalmente el animal viene con una genética ya, por eso se habla de características genotípicas y características fenotípicas. ¿Qué significa esto? Los genes traen 30% de los genes, ¿estamos? Y un 70% es de educación, ¿eh? Es la característica fenotípica del ambiente, el lugar, la socialización del animal. Y bueno, generalmente es eso lo que determina, digamos, la educación del perro y lo que determina la agresividad o no del perro. Yo lo puedo educar bien, pero es un 30% está en la genética del animal. Está en la genética del animal. Lo que se hace, generalmente, hay tres pasos importantes que hacer, digamos, más allá del plan sanitario, como todo corresponde, ¿no? La primera parte es un desmadre, digamos, sacarlo de la madre, a partir de no más de los 60 días de vida, ¿estamos? Que se llama el periodo de desmadre, ¿no? No pasar, algunos lo destetan antes o lo sacan antes, digamos, de la madre. Es lo más común, ¿no? El segundo periodo es de 60 días hasta, sería de los dos meses a los cuatro meses, se llama periodo de socialización, ¿estamos? Este periodo es el periodo en el cual tiene que estar lo más posible con el dueño, ¿estamos? Si bien todavía tiene un plan sanitario que está recién levantando su inmunidad, usted puede llevar alzado, en un bolso, lo más común, no hace falta que esté en el piso. Estamos, eso es una cosa que hay que recalcar, porque enseguida quiere sacarlo y llevarlo a una plaza. Por ejemplo, ¿no? Donde puede haber una alta carga viral y contagiarse de otras enfermedades, ¿no? Sobre todo el mosquillo, porroviro, lo más común, ¿no? O parásitos. Pero ese periodo, digamos, es muy importante, ¿estamos? De socialización, ¿eh? Lo más posible con el dueño, entonces lo obedece al dueño. Y después viene el periodo de cuatro a ocho meses, que se llama el periodo de los miedos, donde el animalito ya determina, digamos, digamos, el dueño le dice qué tiene que hacer y no tiene que hacer, qué está bien, qué está mal, ¿estamos? Esos cuatro meses, de los cuatro a ocho meses, es muy importante la educación. Por eso hablamos de una buena educación y tenemos que decir cuál es la buena educación, ¿eh? Educarle qué quiere hacer y qué no quiere hacer. Hay casos que lo educan para que sea agresivo, ¿estamos? Pero es un problema, digamos, para educar bien el perro, primero tiene que estar bien educado el dueño, ¿estamos? Yo lo de mi parte es veterinaria, ¿estamos? Es un tema educativo, ¿eh? Sobre todo. Y hay que educar y así a través de los medios, a través de los medios. Cuando se incorpora una mascota, no incorporar una mascota por pasión. A mí me gusta esta raza, la arruguita que tiene en la cara, ¿me explico? Por forma, digamos. Si no, tiene un consenso general de la familia, ¿eh? Porque esto lo van a educar la familia, cómo lo van a tratar, cómo lo van a educar. Hay otras mascotas que conviven con esta mascota, ¿eh? Consideramos que los perros de gran puerta, sobre todo, ¿estamos? Estamos hablando de eso más que del tema de la raza. Puede ser Dogo, puede ser Pitbull. Lo más común que se ve es Pitbull. Y, bueno, otra cosa es la concientización con respecto a cómo tenerlos, ¿eh? Tenerlos en la casa con doble seguridad hacia la calle. La mayoría de veces dice que ocurre por descuido, ¿estamos? Sabemos que hay una tenencia responsable, que el dueño tiene que tener su animal dentro de la casa. Estamos con sus vacunas, plan sanitario. Y, de última, si sacarlo con un bozal, un collar, una correa. Estamos bien atados, bien, si es posible, con un arnés y un collar. Y con el bozal, ¿estamos? Y bien tenido, ¿no? No soltarlo en la plaza, soltarlo para que corra, ¿eh? ¿De acuerdo? Más si sabemos que estamos hablando de un porte grande, ¿no? Y, teniendo esas premisas básicas, digamos, también sería bueno tener chip, el animal tener una, digamos, una identificación. Si el animal está suelto, bueno, se sanciona al dueño, tiene una multa. Bueno, pero muchas veces lo que pasa en los comentarios es que le dicen al dueño, este perro agresivo estuvo en la calle, tengan cuidado con su perro, y el dueño no presta, le diga atención, ¿eh? Este, es una cuestión que debería tener un lugar donde hacer las denuncias anónimas con estos casos animales y poder intervenir, ¿estamos? Si yo cumplo todos esos pasos, ¿me garantiza que el animal será tranquilo, cumplirá las órdenes que le imparto, o en algún momento es un animal y pueda haber un segundo de agresividad? Mire, Marini, no garantizamos tampoco la seguridad. Estamos, tomando todas las premisas que está tomando el gobierno, la seguridad no nos garantiza que venga un ladrón a asaltarnos con un robo, ¿estamos? Como, este, lo mismo, o sea, revierto la pregunta, digamos, con respecto a lo que te dije, seguro, claro, estamos, abajo de ciertas condiciones, se escapa el animal, la agresividad, corre alguien, el perro está siempre adentro, no conoce afuera, no se realizó bien con el entorno, y toma como agresivo todo lo que está afuera, ¿estamos? Pasa un albañil, lo muerde, o pasa cualquier persona caminando y sale de la casa y lo muerde, ¿eh? Lo más común. Y, bueno, tomando las premisas básicas con una persona educada que corresponde, hay un montón de cosas que se puede hablar con respecto a la ley y lo demás, pero la persona que tiene esta mascota tendría que ser persona consciente, ¿estamos? ¿Usted apunta más al dueño del animal que el animal propiamente dicho? Apunta al dueño y, claro, porque es la educación, 70% es la educación, el 30% es genética, el 30% es manifestaciones de agresividad, por ejemplo, hay un síndrome que se llama síndrome del perro cazador, a lo mejor el perro no agresivo, pero va uno en bicicleta y el perro sale corriendo a una presa, digamos que se va moviendo y lo muerde o le ladra o los autos, ¿estamos? Se llama síndrome del perro cazador que son características genéticas que viene trayendo de cuando los perros eran lobos, digamos, como características de caza, ¿eh? Son carácteres, digamos, que quedaron grabados, digamos, en la genética, ¿eh? Yo vengo y le digo, Sergio, mire, a ver, un consejo, ¿tengo un pitbull o me dieron igual de grandote uno que es marca Pichincho, ¿cuál me recomiendas, Jacobo? Le recomiendo el que es más manso, me recomiendo más manso, o sea, si tiene familia, sobre todo eso. Sabe pasar a veces que en los talleres, galpones ponen perro agresivo para que cuiden el lugar, ¿eh? ¿Qué pasa? El arma, por decirlo así, preventiva ante un delito, tener un animal se puede volver en contra y en muchos casos pasa eso, ¿eh? Cambia el sereno, cambia la persona que lo cuida, termina el animal atado, malas condiciones, bueno, hemos visto casos estropeados y en el mérito no son condiciones de vida para esa mascota, ¿no? Y esterilizarlos, por supuesto, que no... Si el animal tiene cierta característica de agresividad, que recién la marca a los tres meses, eso quería recalcar, que a los tres meses ya marca el carácter que va a tener el resto de su vida. Uno le va a comer, le pone la mano al lado del comedero y le gruñe, le trata de morder, ya sabemos que va a ser tendencia agresiva, ¿estamos? Jamás morder al dueño, jamás morder a ninguna familia, y bueno, siempre con gritos y no con castigo, por supuesto, ¿eh? Lo que hacen generalmente es, cuando el animal tiende a morder, pegarle un grito y decirle que no, y levantarlo levemente, levantarlo de la cabeza, ¿estamos? O agarrarle el hocico, apretarle un poquito el hocico y decirle no, y ponerle el puño cerrado que lo lama, eso es señal de sumisión. El animal entendió que responde a la voz del dueño, ¿estamos? No un látigo, no un golpe, nada. Para nada, al entender que, digamos, que tiene que lamer y no morder, porque al morder al animal de mascota, entiende que él domina, ¿estamos? En cambio, si le pone la mano y lame la mano, es señal de sumisión, ¿eh? Con el grito. Y después, son dos, tres, cuatro veces que se lo hace y ya el animal va a entender, ¿eh? Estamos, y tiene que obedecer a todos los mismos de la familia, no a uno solo. Sergio, gracias por atender. No, gracias a usted, Marina, y gracias a usted.